El gran Jano Herrera, artista, bailarín, cantante, actor, un artista completo argentino que ya lo hemos adoptado como peruano. ¿Cómo estás? ¡Feliz aniversario! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchísimas gracias, qué lindo verte nuevamente. Estoy súper contenta de estar justo hoy aquí contigo. Muchísimas gracias y espero volver pronto a Huancayo, recuerdos hermosos de esa maravillosa ciudad. Te quiere ver allá, no sé por qué no me haces extrañar. Prontito, prontito, si Dios quiere vamos con este nuevo show que estoy presentando hoy aquí en Lima. ¿Cuál es el show Paquito del Show? Bueno, es un show completísimo, se llama Mi Vida en Canciones y voy a ir contando a través de... Bueno, desde que comencé a cantar a los 12 años, voy a ir contando a partir de ese momento los géneros musicales que tuvieron que ver con mi vida, entonces voy a pasar por el bolero, por el tango. ¿Y la música peruana también? Por supuesto que sí. Como se ha escuchado acá en el ensayo. Sí, es una parte tan importante de mi vida en este momento. Y que bueno, que vine por dos semanas aquí a Perú y ya voy hace un año y medio. Muy buenos amigos aquí en Perú. Hemos visto a Ide Cáceres, gran artista, gran actriz, en fin. Pero hoy está tu madre aquí acompañándote. Sí, tengo la suerte de tener a mi mamá de visita todo marzo. Y encima hoy, aparte de presentar por primera vez este show aquí en Lima, que es un show completísimo con bailarines, músicos, artistas invitados, cantantes, hay de todo. Este, es el día de mi cumpleaños. Así que tiene... Happy Verde, y tú, yo, ahí. Y espero ir prontito. ¿Cómo a comer torta? Claro, por supuesto, acá salimos, todo el mundo, nos vamos con todo el público. La gente que te quiere seguir, yo te sigo por Facebook, las redes sociales son lo máximo, pero ¿cómo te podemos encontrar? Bueno, www.janoherrera.com y por Facebook, Twitter, Jano Herrera, me buscan ahí, estoy por todos lados. Y todo lo demás. Bueno, Jano, te dejamos con el ensayo, todavía no nos despedimos de esta entrevista, porque ¿qué te parece si en el intermedio, al final del show, nos das un pequeño espacio? Encantadísimo, sí que tomen imágenes del show, así que la gente va viendo extractos del show. Extractos que muy pronto se da para Huancay y para todo el Perú, me imagino. Por supuesto, arrancamos la gira por todo Perú, llevando este hermoso show, que además estoy acompañado por todos los artistas peruanos, que son excelentes, ya los van a ver. Todos somos rayos de sol, y gracias por vivir, y poder disfrutar del sol de tu sonrisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido con todo el público vibrando y terminando con el Happy Verde? Ah, fue emocionante. Emocionante, emocionante. Cansado, porque fue un show larguito, pero súper contento, transpirado, transpirado. ¿Cómo te has sentido, aparte de emocionado, has estado con tu madre, con tus alumnos, con mucho público, que te quieren? Todo lo que quería que esté, estuvo. Los chicos de Liberarte, que los amo, mis alumnos. Niños especiales. Sí, 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 realmente fue algo muy lindo también. Mis alumnos, amigos, cantantes invitados, como fue Terence Cabero. Realmente, mi mamá en la platea, ahí de casa, es una gran actriz y amiga. Con dos brazos de sol, todos somos los brazos de sol. Gracias. Huancayo, que te quieren mucho. Yo también los quiero mucho. Cadena 15 de Huancayo. Espero pronto estar ahí con mi show Jano Herrera en vivo. Los quiero mucho y muy lindos recuerdos de Huancayo. Nos vemos pronto. Gracias.